A ver maria, espera, a ver a tu momento. Uff, llevamos 3 horas caminando. ¿Qué tú querés si pedimos ponga? Pedimos ponga ahora. De la primera nos dan. Pasar un cajo por aquí. Era ese. Ese era el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy moda! ¡Dame ponga! ¡Gracias! Vamos a pedir ponga entonces a ver si es. ¡Dos señores pongan la que hay! ¡Es un ponga! ¡Gracias! 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 ¡Dale, montase así como quiera yo ir para allá para que no suban nada! ¡Mija! Con lo suave, vas a consultarlo con mi hermana. Ocho, yo no sé. No, 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 no. ¡Hicha! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo calor, chao. Olvídate tú. ¡Nos escondemos! ¡Nos escondemos con esto así! ¡Que nadie nos vea! ¡Es un honda! ¡Es un honda! ¡Nos podemos montar ahí! ¡Nos quitamos el hábito! ¡Dale! 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 ¡Bueno chicas yo no sé! ¡Que vienes tú para al frente! ¡Dale para acá! ¡Dale para atrás lo que tienes que hacer con ella! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para... ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale... Es más, esto no coge nada. Esto no coge nada. Esta onda es una porquería. Por eso nosotros somos toyoteros. Mira, aquí está la moja para montar un Honda. Aquí no va a pasar nada. Ya vimos explotamos con T-Motor. Llegamos mañana. Las comas de atrás se van a doblar. Yo espero llegar, aunque sea a pie. No, pero si esto no corre. Corre. Esa es la moja. Está explotando la dinamita. Eso es la viva. Eso lo trae cualquier carro. Es una cena. Cualquier carro los toyoteros no suenan así. Dale suave. Dale suave. Es más, te voy a decir algo. Dale suave porque esto no coge nada. Vela, tú eres una salvaje de la vida, señora. ¿Qué diabos te pasa a ti? Normal. Normal. Mien que normal. Mira como tienes a la hermana. Mira como tienes a la hermana. Dale suave. No sé tantas cosas y como que esto se va a hacer un pecho. La Honda es una porquería. Una mierda. ¿En qué tú estás montado? Es un Honda. Ay, gracias. Ya me enteré que te gustan los corollitas. Y tú eres mujer. Tú ni sabes guiar. No, yo no sé guiar. Yo no sé guiar nada. Un poquito a la más. Un poquito a la más. ¿Por qué tú menas tanto la palanca? ¿Por qué tú menas tanto la palanca? ¿Le vas a sacar algo ahí, eh? ¿Estás ingenio? ¿Estás ingenio? Yo te voy a decir algo. Toyota es la ley. ¿Y en dónde están montados? ¡Cállate la boca! Permiso. ¿Por qué permiso? Permiso. ¿Y de perto? Permiso. Porque eso se me asegura. ¿Eres con el directo por ahí? Sí, sí. Digo, eresto por la vaginal. Muy bien. Si tú no sabes mucho de esto, dale suave. Espérate. Espérate. Espérate suave. Hay doble cajilla. Bien, ya está. Suave. Suave, suave. Mira, muchaché, tío. No va a matar. ¡Ay, ay, ay! Suave, suave. Suave, suave. Pero hay una curva, nena. La curva, sed de velocidad. Mi dios mío. Dios. Me hice caca. ¿Te parece a tu abuela? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 nena, mira. no es malo dale suave calma tú sabes lo que nosotros dijimos ahorita eran en buster pues no, no creo donde nos corre porque así quieren bajar ahora no, dale suave espérate, espérate tú sabes que que tú te parece ID Flow que? suave, suave ya, ya, ya ya, ya, ya mira, mira ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya ¿a qué huele? a mierda lo que huele a la caga que tienen ustedes suave que como quieras podemos llegar no, suave pero no quiero jean Los hondas no corren, va con suave, va como un honda, suavecito. Esito un pozo. Usted no estaba hablando de que los hondas no corren, que yo no sé qué mierda, yo no sé. Ese es del cruz de nosotros. ¡Nadie está hablando más nada de eso! Ese es del cruz de nosotros. No. Eso es, explótale. Me meo asquillo de la... ¡Deja! A ver, a ver, a ver. ¡No te quietas, nena! ¡Ya, ya! ¡No te quietas tú! ¡No te quietas tú! Si el de al frente quiere coger, que corra solo. No, pero si esto no corre, olor, suave, olor suave. Eso me gusta. Suave. Y toda la peste que ustedes estaban hablando de honda, ¿qué pasó ahora? ¡Eso es una porquería! ¡No te quietas! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Neee, meo asquillo de la f... Mi copa, el cristal! esta bocina y te la voy a poner el de hoja yo sentí que me iba a decir si ese es el padre, dile que nos bajamos y que nos recoja yo he conocido gente loca en este mundo y en el convento nosotros hemos conocido de todo tipo de personas, pero tú eres una excepción tú eres una yal, literalmente, tú eres como una mezcla de un tipo con el INE diablo no me jodas con el INE, que si a la madre me tienes loca ya, me faltan las patas y ya te parece más al INE que... señora... señorita, yo espero que esta sea la última vez que ustedes hablen de los Honda, que son unas porquerias, porque mira como están ahora es que... es que nada, es que a mí me duele el tobillo es que todo lo que pasa, que vamos paseando un poquito más adelante nos deja y suave, mírame, mírame, suave, listen to me, dale ok nos vemos Jimmy por eso es que te dicen INE de flow dale suave hey, hey, hey ya, 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 déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí ¡No te moriste! ¡No te moriste! ¡No te moriste! ¡Ve a la iglesia! Y te voy a decir algo ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es para que respetes a los honda! ¡Cojan ahora! ¡Es la porquería!